Y desde la cuenta Con música yo me gozo es lo que tengo para gozar Vengan pueblos y alamen con el pandero y el timbal También sonido de arpas y balos suenan cantando está Te invito a que sonrías, a que te alegres y aplaudas más Con música yo me gozo es lo que tengo para gozar Vengan pueblos y alaben con el pandero y el timbal También sonido de arpas y balos suenan cantando está Te invito a que sonrías, a que te alegres y aplaudas más Que no tarda en venir, aplauda más La trompeta sonará, te escucharás Si no la vas a Jesús, te quedarás Alegra tu corazón, con música Que no tarda en venir, aplauda más La trompeta sonará, te escucharás Si no la vas a Jesús, te quedarás Alegra tu corazón, con música Sabor, 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 sabor cristiano Sonidos más, esto es tu amigo Escúchala, apayú Con hijos del rey Que no tarda en venir, aplauda más La trompeta sonará, te escucharás Si no la vas a Jesús, te quedarás Alegra tu corazón, con música Alegra tu corazón, con música Que no tarda en venir, aplauda más La trompeta sonará, te escucharás Si no la vas a Jesús, te quedarás Alegra tu corazón, con música Que no tarda en venir, aplauda más La trompeta sonará, te escucharás Si no la vas a Jesús, te quedarás Alegra tu corazón, con música Alegra tu corazón, con música